Hola amigos de Movil Bus TV, sean bienvenidos a la última parte de la serie sobre la exitosa historia de Dina Autobuses. Tras la severa crisis que llevó al cierre de la planta en el año 2001, ahora sería MCA la encargada de rescatar a la división de autobuses de Dina. Gracias a esto, en el año 2002 se lanza la nueva versión de la serie F. Sin embargo, los problemas económicos de la marca no se terminaron, lo que llevó a que en 2003 nuevamente la planta fuera cerrada. Con el fin de evitar la quiebra definitiva, se procede a la venta de algunas instalaciones de la planta de Sagún, así como la planta de Argentina Dimex. Este movimiento ayudó a obtener los recursos para desarrollar una nueva gama de modelos. En 2007 se inicia con la construcción de una nueva planta ubicada en el mismo complejo industrial de Ciudad Sagún. Para el 2008 se anuncia el regreso de Dina al mercado de autobuses con sus nuevos modelos de la serie HTQ. En ese mismo año, la marca lanza el modelo Dina Liner G, un autobús urbano propulsado por gas natural. Hasta hoy día, este modelo es líder en ventas en el mercado de autobuses que utilizan esta tecnología. Se lanzan los modelos Obsider, Liner, Runer y Picker. En el 2009 se lanza el modelo Dina Breiter, un autobús articulado para corredores PRT. Para el año 2010, Dina presenta su oferta de modelos de manera oficial en la Expoforo de ese año. De esta manera, se marcaría el regreso oficial del fabricante al segmento de autobuses urbanos. En el año 2012, en colaboración con Scania, se lanza el Dina Buller, un autobús diseñado para servicio foráneo. Este modelo marcaría el regreso de este fabricante al mercado de autobuses de larga distancia. Se generó una gran expectativa. Sin embargo, después de unas pruebas, el modelo fue descontinuado. En el 2014, se lanza el modelo Rider E, un trollebus que incorpora un motor de combustión interna como fuente de poder auxiliar. En el año 2017, Dina presenta sus nuevos modelos para el mercado urbano, designados como Silux. Los primeros prototipos los veremos a inicios del 2019. Para el 2018, 67 años después de su fundación, Dina tiene la filosofía de ofrecer soluciones integrales de transporte amigables con el medio ambiente, que ayuden a mejorar la movilidad de las personas. Para ello, la marca no solo ofrecerá sus propias carrocerías, sino que nuevamente trabajará con Marco Polo y algunos otros fabricantes, aunque de momento solo se fabricarán autobuses urbanos. Sin embargo, seguramente en un futuro los volveremos a ver en las carreteras nacionales. Dina es una marca que ha atravesado por dificultades, pero sabemos que cada una de ellas ha sabido salir adelante. Por eso, su gran historia de éxito continuará por muchos años más.